Para patologías de artritis, artrosis y lupus, entre otras, ya está en corrientes top. ¿De qué se trata el tratamiento? Consiste en sesiones donde el paciente se encuentra acostado, durante 30 minutos, vestidos, a donde le colocamos dispositivos en el lugar afectado. En los extremos tenemos los focalizadores, que son los encargados de emitir las ondas biomagnéticas, que son los que tratan de ordenar los electrones de células patológicas. ¿Cuál es el objetivo de estos dispositivos? ¿Qué va sintiendo el paciente? ¿O cuál es el resultado que se espera? El paciente no siente absolutamente nada. El resultado esperado va a depender de la patología y de la gravedad de la misma. Muchos de ellos tienen rotunda mejoría dentro del mes. Bien, ¿cuántas sesiones están programadas? ¿O qué es lo que se sugiere? Dos sesiones por semana, durante 3 o 4 meses. Para quienes no han visto el programa anterior, recordemos lo que es TOP. TOP es la terapia organizativa biomolecular. Trata de organizar electrones de células patológicas. Recordamos que de la base de la patología son células alteradas. Lo que trata con esta onda biomagnética es organizar electrodos de células alteradas. ¿Y a qué tipo de patología se aplica? Artritis, artrosis, hernia de disco. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta entrevista? Nada más, que estamos a su disposición. Cualquier tipo de duda, en Resistencia Chaco, Río Avia 179. En Corriente, en la calle Córdoba, 1371. ¿Y no duele nada? No duele nada, sin invasivo, no tiene efectos adversos. Nada más, le ofrecemos que vengan y se acuesten. Nada más.